Y la policía de Los Ángeles reveló imágenes del incidente en que perdió la vida un hombre desarmado. Un caso que reportamos aquí en octubre. El sujeto estaba desnudo y se rehusaba a abandonar el baño de un gimnasio. Las cámaras corporales captaron cómo los uniformados trataron de esposarlo con mucha dificultad. Los agentes alegan que la víctima se resistió y que los golpeó y que por eso le dispararon. Pero ambas grabadoras cayeron al suelo sin captar esa presunta agresión. Así que la investigación continúa. Contra un buzón de correo, la tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.